Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas sola, con los sentimientos, que pasan como el viento, y lo revuelven todo, y te vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. No te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si te vuelves loco. Te pido de rodillas, que al llegar la aurora, no me digas adiós, no dejes ir el llamo, de tantas canciones, de una luna rock, con una guitarra, por tantas promesas. Que se van volando, que me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndote todo. Yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te vayas.